Fíjense, acabo de comprar un árbol de papaya, vean cómo está chorreando. Tengo dos arbolitos de papaya y unos carambolitos aquí. Miren, tengo este y tengo este otro. Y así cuando vienen a pedirme dinero, porque a cada rato vienen aquí a la puerta a tocarme, pues ya les doy esta papaya, miren. Ay, llévatela chorreando para que la... Ah, la disfrutes, te la voy a dar acá goteando para que le hagas así en tu cara, cabrón. Así es, cuando vienen a pedirme les digo, llévate una papaya, ¿no quieres una papaya mequiada? Ah, sí, a ver si así dejan de venir, ¿verdad? Que porque el ayuntamiento, aquí llegan los medheads, que andan cabarriendo, ese es su nuevo truco. Que andan recogiendo la basura y piden dinero que del ayuntamiento. Yo nada más los veo y digo, chale, güey, mejor agárrate un bidón con gasolina y ve y dile que tu carro se quedó y que ocupas gas. Esa yo me la aventaba hace 40 años, pendejo. Sí, ¿verdad? Llevo 40 años pidiendo dinero para la gas, ya tendría un pinche silo de 5 mil litros con todo lo que he pedido, güey. Como para volar todo el pueblo, güey. Sí, así de loco está uno, güey, cuando andan en esas chingaderas, güey. Sí, ¿verdad? Unos se logran acomodar, hacen una familia y allá andan de nalgas prontas, ¿verdad? Ah, siguen en lo mismo, nomás se hacen pendejos. Otros no, a otros nos vale verga, güey. Les damos papaya, papaya chorreada, ¿verdad? Como ejemplo, a buen seguir, para que vengan a seguir tocándome la puerta.